Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, los padres son menos festejados que las madres en su día, aseguran vendedores en el centro de Hermosillo. Audio, cuentan que el día de las madres los locales se llenan de regalos y hasta en los exteriores de las tiendas se colocan productos para llamar la atención del cliente. María Dolores González Rico es comerciante en el centro de Hermosillo y considera que esto se puede deber a distintos factores como los siguientes también tiene mucho que ver en los papás, porque son más reservados en este tipo de cosas, les gusta menos el regalo o hasta el abrazo, detalló. EXPAGEVJUN, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta